¿A quién se le ocurrió la idea de la Casa Silva? Pues mire, eso es una anécdota muy simpática que me parece además muy grato contársela a Bernardo y contársela a los oyentes. La idea, yo era muy amiga de Jaime Duarte Frensch, el querido Jaime, que era director de la biblioteca Luis Ángel Arango. Y entonces un día, para mí Jaime es una persona que tiene buenas ideas ante todo. Y un día caí en su biblioteca. Él lo recibía a uno, usted recuerda, con tinto y tertulia. Y entonces me dijo, no hay derecho, no hay derecho. Es con esas vemencias de Jaime Duarte. Imagínese, se va a caer la casa donde murió Silva y nadie en este país hace nada. Bueno, a mí me quedó sonando la cosa. Y un día en Nueva Frontera yo tenía que escribir una nota de esas que usted sabe que tenemos que escribir los periodistas de emergencia y de urgencia, que tiene que estar escrita en cinco minutos, era un huequito así de grande. Y yo escribí una nota que decía, no hay derecho, no hay derecho, se va a caer la casa donde murió Silva. Y decía, no hay ninguna institución. Bueno, y en ese momento Genoa de Sanper era la gerente de la Corporación La Candelaria. Leyó la nota, compró la casa y me llama un día y me dice, la casa donde se murió Silva está comprada, ¿ahora qué hacemos? Imagínese, imagínese mi sorpresa tan grande. Bueno, ahí no sabíamos qué íbamos a hacer, o sea, la restauraron y tal, y poco a poco fue surgiendo la idea de que iba a ser una casa exclusivamente dedicada a la poesía. Al principio iba a ser un centro cultural, siempre pues dedicaba Silva, obviamente, pues con una biblioteca, pero poco a poco llegamos al convencimiento de que si era una linda idea, así como hay sitios, grandes palacios para oír música exclusivamente, o para ver teatro exclusivamente, o para ver cine exclusivamente, todas las artes tienen su sitio donde ser gozadas y mostradas y oídas. La poesía no, entonces dijimos exclusividad, poesía, aquí no se hace nada que no sea poesía, y así fuimos avanzando, avanzando hasta que hemos conformado todos los servicios. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.